El concepto de campus que queremos para seguir llevando a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y a nuestros policías municipales a un mayor nivel de formación. Como ustedes vieron el proyecto, pues se cuenta o se contará con sala, con aulas de capacitación virtuales presenciales, dormitorios, talleres para la capacitación de los video operadores de la plataforma Escudo Chihuahua para juicios orales, tendrá también instalaciones deportivas, tendrá una torre simuladora, una mini ciudad de atención a emergencias, un campo de tiro interior de 400 metros, un campo de tiro virtual, una sala de conducción virtual. Todo esto, al final de cuentas, representará una inversión de 226 millones de pesos. Es la innovación a lo que le hemos apostado a partir de su visión y su liderazgo, señor alcalde. Por ello, estamos planteándonos este ambicioso proyecto para elevar la profesionalización de las fuerzas de seguridad de Chihuahua Capital. Será la materialización de un espacio digno y de primer nivel para la formación y la actualización de policías y bomberos. Albergará una infraestructura tecnológica y académica a disposición del personal de la Dirección de Seguridad Pública, proyectando 20 áreas a desarrollar en un edificio totalmente sustentable y con un diseño incluyente. Estas instalaciones, de primer nivel, para profesionalizar a los agentes, van más allá de una obra arquitectónica. Ellas marcarán un cambio de visión que fomentará una nueva estructura social y enaltecerá las cualidades de nuestro municipio. Será el espacio donde se trabajará para formar y reforzar nuestra vocación de servicio. Gracias. 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 Gracias.